Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Vamos a comenzar. Hoy vamos a darle continuidad al video de que quedó por la clase de ayer. Bueno, en ese video, pues, a manera de resumen, lo que estuvimos platicando fue, en la parte que nos interesa de hoy, lo que estuvimos platicando fue cómo afrontar el problema cuando en la ecuación de la onda teníamos términos fuente. O sea, la ecuación era no homogénea y teníamos este problema de aquí. Teníamos este problema en el mismo dominio de siempre. Y con las mismas condiciones iniciales que hemos trabajado en los últimos problemas. Entonces, ¿cómo afrontar este problema? Ya vimos una solución mediante el teorema de Green. Esa fue la parte del video de ayer. Que, pues, prácticamente consiste en tomar la solución de D'Alenberg, que resuelve este problema, y agregarle la doble integral de F sobre el dominio de dependencia del punto X,T. Entonces, eso era una forma de resolver este problema. Otra forma alternativa es utilizando el principio de Buchamel. Este principio nos dice que para resolver este problema, yo voy a tomar la solución de D'Alenberg y agregarle otro término. El otro término que le vamos a agregar, resulta que proviene de la solución de otro problema alternativo. Entonces. D'Alenberg propone. Que para resolver este problema. A la solución de D'Alenberg. Debemos agregarle. La solución de este problema. La solución de este problema. El problema que ahora hay que resolver para agregar a la solución de D'Alenberg es un problema muy parecido a la ecuación de la onda. Original. Sin el término fuente. Solo que ahora. Fíjense que la condición inicial. Para la posición es cero. Y para la velocidad inicial es. F de. Perdón. Estoy mezclándolo un poco. Antes del problema que quería plantear había esto de aquí. Es el mismo problema con el término fuente todavía. Pero ahora. Con condiciones. Iniciales. Homogéneas. La solución de D'Alenberg. En realidad resuelve el problema. Pero para el caso homogéneo. En el cual no hay F aquí. Sino que hay cero. Pero cumple las condiciones iniciales. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle otra parte. O otra solución. Por decirlo así. Que esta sí cumpla. La parte no homogénea. Pero las partes. Pero que no altere. Las condiciones iniciales. Entonces al sumar esta solución B. Con la solución U del problema homogéneo. Lo que tendríamos es que se cumple la ecuación. Con el término fuente. Y las condiciones iniciales también. Porque la solución de D'Alenberg. Va a resolver. O va a hacer. Que el U de T. Menos C cuadrado. UXX. C igual a cero. Pero esta solución del problema de abajo. Va a hacer que. Ese cero se asume con. Un F de X coma T. Así que va a cumplir la ecuación. Y en las condiciones iniciales. La solución de D'Alenberg. Me va a dar esto. Y la solución del nuevo problema. Me le va a agregar cero. A esa función phi. O sea que no la va a alterar. Y lo mismo con la función si. Entonces. Y. Solo para aclarar. La solución de D'Alenberg. Al problema homogéneo. Ok. Pero ahora. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia para resolver este problema? Entonces. Porque aún así. Seguimos con el problema de no saber cómo resolver. Cuando tenemos un término fuente. Entonces. Resulta que. Este problema. Podemos resolverlo. Agregando un parámetro. Ese. Donde S. Está en el intervalo de cero infinito. Y. Vamos a ver. Considere ahora este tercer problema. Es uno parecido a la ecuación de la onda. Pero. Hay un pequeño detalle. Y es que tenemos. W. T. T. Igual a c cuadrado. Pero voy a colocar la dependencia de las variables. Porque ahí es donde está el detalle. Porque este W. T. Depende de. X. De T. Y de S. Y va a ser igual a W. A c cuadrado. W. X. X. Que depende de X. De T. Y de S. Y las condiciones iniciales. O bueno. El dominio. Para esta ecuación. Sería. X. Puede ser cualquier número real. T. Es mayor. Que S. Y S es mayor o igual que cero. Un pequeño detalle ahí. Ahora. W. De. X. S. S. Va a ser igual a cero. Y aquí. El X. Puede ser cualquier número real. Como siempre. Y pues el S es mayor o igual que cero. Y la derivada con respecto a T de W. Evaluada en X. S. S. Esto va a ser igual a F. La función que teníamos al principio. Evaluada en X. Y en S. Y. Y. Técnicamente lo que estamos haciendo aquí es. Volver a plantear la ecuación de la onda. Pero. No a partir de T igual cero. Sino a partir de un T igual a S. Ok. Viene. Dujamel. Y es lo que nos propone también es. Dada la solución de este problema. Que por cierto. Para diferenciar estos problemas. Vamos a empezar a ponerle la numeración que le pone el libro. Entonces el problema de arriba. Es el problema 3.10. Es el que trabajamos en la clase de ayer. El problema 3.10. Este de aquí. Es el. La ecuación o el problema 3.12. Y este que estamos definiendo acá abajo. Es el problema 3.13. Entonces. Dada la solución. Para ser específico entonces. Al problema 3.13. La solución. Del problema 3.12 sería. D de X coma T. Igual a la integral. Desde cero hasta T. D. D W. Que depende de X, T y S. La integral es con respecto a S. Y así ya no queda dependiendo de ese parámetro S. Ok. Entonces. Así. La solución de 3.10. Sería. U de X coma T. Igual a la solución de Allenberg. Que dice esta. Esta. Más 1 sobre 2C. Por la integral. Desde X menos C por T. A X más C por T. De pi de S. De S. Esta S no tiene nada que ver con la de arriba. Es solamente la fórmula. Más. 1 sobre 2C. Perdón. El 1 sobre 2C no va. El 1 sobre 2C sale más adelante. Ya les explico. Más. Esta integral. De 0 a T. De W. De X. T. Y S. De S. Entonces. ¿Qué nos faltaría para. Para completar la solución. Mediante el principio de Doha Mel. Puedes conocer. Quién es este W. De forma explícita. Entonces. Explícitamente. Ahora sí. W de X. Coma T. Coma S. Sería igual a qué. Bueno. Si nos fijamos aquí. Esta es una ecuación de la onda. Donde la única diferencia. Del problema original. Es que hay un tercer parámetro S. Y ese parámetro S. Influye de tal forma. Que condiciona el dominio de T. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Sustituir. En lugar de T. T menos S. Al hacerlo de esa forma. T menos S. Sería una cantidad mayor que cero. Y pues aquí. La condición inicial. Si cambio por T menos S. Aquí serían ceros. Y aquí también serían ceros. Es prácticamente. Una condición inicial. Tal como en la solución de D'Alenberg. Pero como. La condición inicial de posición. Es cero. Lo único que nos va a quedar. En la solución de D'Alenberg. Es la parte de la integral. Esta de aquí. Solo que. En lugar de ser fi. El integrando. Perdón. En lugar de ser si. Y el integrando. Va a ser F. F de X coma T. Y en lugar de T. En la solución. En esta parte. En la solución de D'Alenberg. Vamos a tener que colocar. T menos S. Entonces. Ya sabemos que esta. Va a ser una solución. Como la de Allenberg. Pero este término de la izquierda. El primerito. Que tiene el 1 medio. No va a ir. Sino que nos va a quedar. El 1 sobre 2 C. La integral. Desde X menos C. Y en lugar de T aquí. Como diría en la parte de arriba. O diría en la solución de D'Alenberg normal. Va a ir T menos S. Y arriba va a ser X más C. Por T menos S. Y la función a integrar. Va a ser F de. X coma. T menos S. Y esta integral es con respecto a. Aunque bueno aquí. Esta integral es. Bueno. Vamos a tener que utilizar otra variable aquí. En lugar de X. Porque esta integración. Es con respecto a X en realidad. Pero como la X forma parte de los límites. Necesitamos otra. Otra variable. Vamos a colocarle. Entonces esto es. La solución W. 1 sobre 2 C. De esta integral. Luego. U de X coma T. Debería de ser igual a. Esta es. Esta solución. Que es la parte de D'Alenberg. Más la integral de 0 a T. De W de X coma T coma S. O sea. La integral. Desde X menos C. Por T menos S. Hasta X más C. Por T menos S. De. F de Y. T menos S. Con respecto a Y. La integral interna. Y con respecto a S. La integral externa. Fíjense que sigue siendo una doble integral. Si la comparamos con la solución. Que surge a partir de la función de Green. Realmente. Esta integral. Es lo mismo que daría la función de Green. Perdón. La función de Green. Es que hay una técnica también con funciones de Green. Es con respecto al teorema de Green. Entonces. Realmente. Esta integral. Da lo mismo que. Lo que vimos ayer. Con la integral de superficie. Sobre el dominio de dependencia. Entonces. Básicamente. Lo que aquí tenemos. Es. Una forma de desarrollar esa integral. Ya con los valores de. Con los límites de integración definidos. Por lo tanto. Este método. Es bastante más corto. Porque. Ya nos dice explícitamente. Cómo hacer. El. La integración en sí. En lugar de nosotros. Ponernos a. Delimitar los. O de. Poner los límites de integración. Para hacer. La integral de superficie. Entonces. Pues así quedaría. En la solución de D'Alenberg. Más. Esta solución de aquí. Ese es el principio de Doha-Mell. Para la ecuación de la onda. Y hago la aclaración de. Para la ecuación de la onda. Porque también hay. Un principio de Doha-Mell. Que se puede aplicar a la ecuación del calor. O a la ecuación de difusión. Y eso lo vamos a ver. Pues más adelante. Pero pues. Y. Tenemos eso. Ok. Entonces. Lo que nos haría falta aquí. Es comprobar. De que. Lo que dice Doha-Mell. Es cierto. Que esta. La solución que se propuso. De esta forma. En realidad. Si resuelve el problema. 3.12. Eso es lo que nos haría falta. Comprobar. Ok. Sí. Eso es lo que nos haría falta. Comprobar. De que este problema. Si resuelve. O que esta solución. Si resuelve. El problema 3.12. Entonces. Sea. B de X coma T. Tal como lo define aquí. La integral de 0 a T. De W. De X, T y S. Donde W. Es la solución. De 3.13. Ok. Ahora. ¿Qué pasa? Nosotros lo que queremos saber es. Que esto. Satisface la ecuación. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Lo primero que hacemos es ver. Si cumple la ecuación diferencial. Entonces. Derivémoslo dos veces. Con respecto a X. Y dos veces. Con respecto a T. Y veamos que esta diferencia. Da. F de X coma T. Esa sería la primera parte. Entonces. Veamos que. BXX. Pues. En realidad. Simplemente sería. La derivada. Con respecto a X. Y como el único término. Que depende de X. Es el W. Entonces. Esta derivada sería. La segunda derivada. Con respecto a X. De W. Note que no hay conflicto. Ahí con la integral. Porque la integral. Es respecto a S. Y ese es un parámetro. Aparte del de X. No tiene ninguna relación. Ok. Y. 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 Entonces. Tenemos esta derivada. Con respecto a X. Ahora. Para la derivada. Con respecto a T. Es un poquito. Más. Complicado. Así que. Tenemos que hacerla por partes. Por otro lado. Aunque. Bueno. Cuando dije por partes. No me referí a integración por partes. Sino que hacerla. Paso por paso. Primero. La derivada de B. Con respecto a T. Hay que ponerle un poquito de cuidado. Porque piensen que hay una dependencia de T. En el límite de integración. Y en la función como tal. Entonces. Al haber dos dependencias de T. Hay que hacer como una especie de regla de la cadena en sí. Aunque en sí. La propiedad se llama. Regla de Leibniz. Entonces. Voy a escribirla por aquí. Regla de Leibniz. La cual. Si la quieren revisar un poquito. Está en el. Está en. El apéndice. A punto 10. Del mismo libro que estamos usando. Entonces. Usamos la regla de Leibniz. Y eso es lo que nos dice. Es que. Bueno. Si yo voy a derivar con respecto a T. Primero derivo la integral. Lo cual me dejaría. Bueno. Perdón la integral. Esta de aquí. Si no. Esta de aquí arriba. Derivo la integral. Con respecto a T. Entonces me queda la. El integrando. Y la variable. S. Quedaría evaluada. Pues en el límite superior. T. Y esto más. La integral de 0 a T. De la derivada de W. Con respecto a T. Eso es lo que dice. El principio de. La regla de Leibniz. Que en sí. Primero. Hago como que derivo. Para la integral. Y dejo el. Derivo para la integral. Y dejo el integrando. Y en la otra. Y en la otra es. Dejo la integral. Y derivo la integral. Es más o menos la idea. Pero sucede una cosa. Por la. Como. W. Satisface el problema 3.13. Fíjense que aquí yo tengo evaluado. En el mismo valor. X. T. X. T. T. Y. Esta. Este que es el problema 3.13. Dice que si yo evalúo el mismo valor. En T. Y en S. El resultado me da 0. O sea que el resultado de esto. Es simplemente. La integral. De 0 a T. De W. De S. Ahora vamos a volver a aplicar. La regla de Leibniz. Pero ahora para esta función de aquí. Entonces nos quedaría que VTT. Sería. Derivamos. Entre comillas. La integral. Lo que nos deja el integrando. X. T. Y S. Perdón. X. T. Y T. Más. La integral. De la derivada del integrando. O sea. WTT. Y de nuevo. Nos vamos arriba. A la parte de. El problema 3.13. Para ver qué dice. Cuando tenemos la derivada. Con respecto a T. Evaluada en el mismo valor. Tanto en S. Como en T. Nos dice que nos queda. F de X. F de X. F de X. S. O sea. Que aquí. Como tenemos. WT. Evaluada en XT. T. T. Entonces esto sería. F de X. T. Más la integral. De 0 a T. De WTT. Evaluada en XT. Y S. Ahora que vamos a hacer. Vamos a sustituir estos valores. Para ver si cumple. O si satisface. La. El problema. Y 3.12. Veamos que. Bueno. No veamos que. Porque le hemos puesto. Digamos. Tenemos. Entonces que. VTT. Menos C cuadrado. VXX. Sería igual a. VTT. Es. F de X. T. Más la integral. De 0 a T. De WTT. Menos C cuadrado. Por VXX. Que es la integral. De 0 a T. De WXX. Ok. Entonces. Tenemos el. F de X. T. Y juntamos las dos integrales. Y nos queda la integral. De 0 a T. D. Y voy a eliminar. La dependencia aquí. Para fines de simplicidad. Me va a quedar. WTT. Menos C cuadrado. WXX. De S. Y resulta. Por el problema. 3.13. Otra vez. Que WTT. Menos C cuadrado. WXX. Debe de ser igual a 0. Porque estas dos cantidades. Son la misma. Entonces. Aquí. El integrando es 0. Y la integral definida. De integrando 0. Es 0. Entonces nos queda. F de X coma T. O sea que. Esta función B. Que nos definimos aquí. Si cumple. La ecuación. Del problema 3.12. Para terminar de comprobar. De que es. De que. Resuelve el problema. Hace falta revisar. Estas. Las condiciones iniciales. Pero eso es bastante fácil. Iremos aquí. Además. En vez de X coma 0. Sería la integral. De 0 hasta 0. DW de X coma 0 coma S. Y pues. Integral es 0. Y BT. De X coma 0. Sería igual a que. Bueno. Como ya hicimos este cálculo. Del de BT. Aquí. Nos dio esta integral. Entonces. Realmente. Sucede lo mismo. Tenemos la integral. De 0 a 0. Pero de WT. En X. En 0. Y en S. Por el límite de integración. Esto también da 0. Por lo que. Resuelve el problema 3.12. 3.12. Que era lo que. Nosotros estábamos buscando. Desde el principio. Entonces. Ya está comprobado. Podemos utilizar. El principio de Ducamel. Para resolver. Problemas no homogéneos. De la ecuación de la onda. Entonces. A manera de resumen. Para que tengamos. Las ideas claras. Tengo este problema. No homogéneo. Entonces. Yo ocupo. Resolver. Resolver. El problema de la onda. Homogéneo. Agregando el parámetro S. Donde la condición inicial. De posición. Es 0. Y la. Condición inicial. De velocidad. Es F. De X. S. Aquí. Es mejor. Aprendérselo. O. Tener un notado. Aprendérselo todo. Porque. Aquí el dominio. Bastante. Crucial aquí. Porque el T. Es mayor que S. No es mayor que 0. Y cuando tengamos la solución de esto. Integramos. De. Con respecto a S. De 0 a T. Y eso se lo agregamos. A la solución de D'Alenberg. Del problema homogéneo. O sea. La solución. Si ignoráramos. Esta F. De X. Como a T. Y lo que resultaría. Es esto. Esta. Aquí. La solución de D'Alenberg. Es esta primera parte. Hasta aquí. De ahí la integral de 0 a T. De W. De X. Como a T. Como a S. Ya les. Ya les dije. Como quedaría. Es la integral de X. Menos. C por T. Menos S. Hasta. X más C. Por T. Menos S. De la función F. Evaluada en. Y. Y. T menos S. Entonces. Aquí está. Bien. Entonces. Ya hemos visto. Todas las posibilidades. De la ecuación de la onda. En las cuales. El dominio para X. Son todos los reales. Es momento de empezar a revisar. Unas cuantas limitaciones. Porque. En algún. Bueno. En la práctica. En realidad. No tenemos cuerdas infinitas. En si. Hemos hecho una aproximación. En realidad. Entonces. ¿Qué pasaría? Si. Vamos reduciendo poco a poco. Y en lugar de tener. Una cuerda infinita. Vamos a tener una cuerda. Semi infinita. Una cuerda. Semi infinita. Sería. Bueno. Yo puedo ver. Uno de los dos extremos. Y el otro está tan largo. Que. Pues. Es prácticamente. Despreciable. La distancia a la que está. Así que. Podemos decir. Que llega hasta infinito. Entonces. Tendríamos una. Una cuerda. Semi infinita. Porque estoy. Analizando. El comportamiento. Cerca de uno. De los extremos. Y el otro está. Incontablemente. Muy largo. Entonces. Vamos a ver. Cómo resolverla. En este caso. Esta es el. La ecuación. De la onda. Caso. Semi infinito. Semi infinito. Y vamos a tomar. También un caso particular. Con extremo fijo. ¿Ok? Porque sucede una cuestión. Desde el momento. Que nosotros. En una cuerda. Estamos. Analizando. Uno de los extremos. Pues. Resulta. Que ese extremo. De la cuerda. Puede cumplir. Varias propiedades. Puede ser. Que esté. Rigurosamente. Fijo en un punto. Puede ser. De que. El extremo. Este. Colocado. Dentro de un tubo. De tal forma. Que el extremo. Se mueva libre. Pero solo. Hacia arriba. Y hacia abajo. O. Incluso. Podría ser. Que el extremo. Este conectado. A una máquina. Que lo haga moverse. En todo caso. Sería. Pues. Un extremo. Eh. Que estuviese. Con esa palabra. Eh. Forzado. Por decirlo así. Entonces. Eso ya son diferentes tipos de condiciones. De. Frontera. O sea. Que. Cuando nosotros examinamos. El caso. Semi-infinito. Necesitamos agregar. Una condición de frontera. Dependiendo de qué está pasando. En el problema. Si el extremo está fijo. El extremo se mueve libremente. O. Otra posibilidad. También. En este caso. La forma de plantearlo. Vamos a analizar. El caso más sencillo. Que es con extremo fijo. Y pues. Cuando decimos que el extremo está fijo. En realidad. Lo que estamos pidiendo. Es que. U de X. Perdón. Que U de 0. Coma T. C igual a 0. Para T. Mayor o igual que 0. Porque una. Una convención. Que vamos a hacer. Es que. Cuando tenemos una cuerda. Semi-infinita. Cuerda semi-infinita. Va desde aquí. Va más o menos así. Por ejemplo. Una cuerda semi-infinita. Lo que vamos a acordar. Es que el punto inicial. Es X igual a 0. Y. Por simplicidad. Y también. Como una. Convención. Que hacemos. Es que siempre. Colocamos. En el caso de cuerda. Semi-infinita. Es que la cuerda. Va hacia la derecha. También es una convención. Si fuese a la izquierda. Habría que hacer. Lo mismo procedimiento. Pero cambiando unos signos. Por negativos. Así que no es mucho problema. Entonces. La convención es. El extremo. Está en X igual a 0. Y siempre la cuerda. Está a la derecha. Hacia los valores. Y siempre es X positivo. Ok. Entonces. Esta es la condición. Que tendríamos que agregar. A nuestra ecuación. De la onda ahora. Entonces. Tenemos ahora. El siguiente problema. Tenemos la ecuación de la onda. Caso homogéneo. Tenemos la ecuación de la onda. Nuestras condiciones iniciales. Además de eso. Tenemos una condición de frontera. Que en este caso es extremo fijo. Así que es igual a 0. Otro tipo de condiciones de frontera. Permitirían que aquí hubiese otra cantidad. O también. Que no necesariamente la posición. Sino también la derivada. Fuese 0. Entonces. En fin. Hay varias. Formas de. De colocar esta. Condición de frontera. Ahora. Otro detalle aquí. Que hay que tener en cuenta. Es que el dominio cambió. Ahora nuestro X. Es mayor. Que 0. Y T es mayor que 0. Para la ecuación. Aquí. X es mayor o igual que 0. X es mayor o igual que 0. Y aquí. T es mayor o igual que 0. ¿Cuál es el principal problema. De que el dominio haya cambiado? Pues. Que ahora no podemos utilizar. La solución de Allenberg. De forma tan sencilla. Porque en la solución de Allenberg. Recordemos. La parte del dominio de dependencia. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber la posición. De. O mejor dicho. Del desplazamiento. Que hay en la cuerda. Si yo estoy ubicado. En el punto X. Como a T. Que está aquí. O bueno. Este de aquí. Un poquito más aquí. En este punto. Yo construyo. Mi dominio de dependencia. Y sucede esto. Y el dominio de dependencia. Es todo esto de aquí. Entonces. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque si se fijan. Las condiciones iniciales. Tanto para phi. Como para si. Están definidas para. X mayor o igual que 0. O sea que yo no conozco nada. En realidad. Que esté. Por fuera. O a la izquierda. De esta línea roja. Todo esto de aquí. En realidad. Es desconocido. No. O sea. No está definido. En realidad. Porque esto solo está definido. Para X mayor que 0. Entonces. ¿Cómo podría aplicar. La solución de D'Alenberg. Si aquí no hay nada definido. No puedo tomar valores aquí. Realmente. La solución de D'Alenberg. No me daría los resultados. Por lo que. No lo podría utilizar. A menos que. Yo haga una. Adaptación. De la solución de D'Alenberg. Entonces. Yo conozco. La función. Fi. Y la función. Si. En la parte derecha. En los X positivos. Entonces. Lo que voy a hacer. Es extender. Estas funciones. Fi y si. Hacia los negativos. Y de qué forma. Bueno. Vamos a hacerlo. De una forma imparta. Es decir. Construiremos. Extensiones impares. Para. Y si. Hacia todos los reales. Y aquí nos referimos. Con eso. De extensión impar. Para fi y si. Hacia todos los reales. Bueno. Fi y si. Están definidos. Para X mayor. Igual que cero. Vamos a extenderlo. Hacia todos los reales. De una forma impar. O sea. Que vamos a construir. Las siguientes funciones. Vamos a construir una. Fi impar. Que es una función seccionada. De tal forma que si. Que va a valer. Fi de X. Cuando X sea mayor. Igual que cero. O sea. Lo mismo que teníamos antes. Pero cuando X sea menor que cero. Lo que vamos a obtener es. Menos. Fi de menos X. Entonces. Vea que estamos evaluando en fi de nuevo. En fi no puedo evaluar si es número negativo. Pero como el X es negativo. Menos X es un número positivo. Así que yo si puedo evaluar en fi aquí. Y lo que estoy diciendo. Es que esta extensión impar. Además de poder evaluarlo en menos X. Le voy a colocar negativo aquí. Ok. Entonces. Esa va a ser la extensión impar de fi. A todos los reales. Porque esta función ya está definida. En todos los reales. Y vamos a hacer lo mismo con si. Si impar. Va a ser una función que evaluada en X. Es seccionada. Va a ser. Si de X. Cuando X sea mayor o igual que cero. Y va a ser menos. Si de menos X. Cuando X sea negativo. Ahora ya que tengo yo estas funciones definidas. Ahora si en teoría podría aplicar la solución de Dialenberg. Entonces. Vamos a hacer una pequeña propuesta. U de X coma T. Es igual a. La solución de Dialenberg. Pero en lugar de tomar las condiciones iniciales. Que nos da el problema. Vamos a utilizar estas extensiones. Va a ser fi impar. De X menos C por T. Más C por T. Más fi impar. De X menos C por T. Más 1 sobre 2 C. Por la integral de X menos C por T. A X más C por T. De C impar. De S. De S. Esta es la propuesta. Ahora. Podemos proponerlo así si queremos. Nadie nos ha dicho nada hasta ahora. La pregunta que queda es. ¿Qué nos garantiza de que esto resuelve el problema? Bueno. Resulta que. No hacía falta tener una garantía. Para tener una buena idea. Aquí se nos ocurrió algo. Y lo que vamos a hacer ahora. Es someterlo a prueba. Esta es nuestra propuesta. Vamos a. Someterlo. A estas pruebas de aquí. Y si cumple las cuatro. Pues esta es la solución. Nadie me puede decir que no es la solución. Si cumple todo eso. Ok. Entonces. Ahora. Que la solución esté. Fundamentada en algo. ¿Por qué razón elegir? Fi impar y si impar. Pues ya esa es otra cosa. Pero de que sea solución. Es lo que vamos a comprobar. Y hasta ahí es lo que vamos a llegar en la clase de hoy. A ver si la cumple o no. Entonces. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Pregúntame. Chau. Creo que es el... Unha. 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 Chau. Andres. Unha. 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 Ok, entonces, ¿será que esto cumple la ecuación diferencial? Y pues bueno, en teoría la ecuación diferencial debe de cumplirla porque la solución de D'Alenberg, pues, es de esta forma. O sea, la solución general de la ecuación era F de X más C por T más G de X menos C por T. Y que aquí F y G eran arbitrarias, así que cualquier función que tenga esta forma, F de X más C por T más G de X menos C por T, va a cumplir la ecuación. Cualquier función que cumpla eso va a cumplir la ecuación. Y pues nosotros sabemos que yo puedo juntar esta parte de la integral, perdón, esta parte de la solución con la parte de la integral que va desde, o la integral que va desde 0 hasta X más C por T. Que eso es prácticamente el proceso inverso que hicimos al momento de deducir la solución general. Y esta parte de F y par, con la integral desde 0 hasta X menos C por T, los puedo juntar también y construir F de X menos C por T. Así que realmente esta propuesta de solución satisface la ecuación diferencial porque tiene la forma de la solución general. Así que prácticamente lo que resta ver es que esta selección o esta solución que nosotros estamos dando, cumple estas otras tres. Entonces, como U de X coma T tiene la misma. Y la misma forma de la solución general. Sea esta. Entonces satisface la ecuación diferencial. Ahora veamos las condiciones iniciales. Ahora bien. U de X coma 0. Aquí sería igual. Pues sería un. Y T es 0. Le queda F y par. TX. Más 0. Porque aquí la integral me va a quedar desde X hasta X. Y hago T igual 0. Entonces, integral definida. Entre. De A hasta A. O sea, con el mismo límite de integración. Arriba y abajo es 0. Ahora. Fíjense una cosa. El X que nos interesa es mayor o igual que 0. O sea, esto es. Con X mayor o igual que 0. Y Fíjense. Y Fíjense. Y Fíjense. En X mayor o igual que 0. Es exactamente Fíjense. No nos interesa tener esto para X menor que 0. No nos interesa ver a qué es igual. Básicamente porque no es parte de la condición. Ahora, este es un punto. Otro punto. Es UT. Sería UT. Evaluado en X, 0. Para ello, primero necesitaríamos UT en X, T. Habría que sacar esa derivada. Pero pues. Esto sería. Un medio. De C. Por fin par prima. De X más C por T. Menos C. Por fin par prima. De X menos C por T. Y aquí también tendríamos. Un medio. O uno sobre dos C. Evaluado en X por C. Evaluado en X si no me equivoco. ¿Tienes que seguro? pero creo que es x más c por t. ¿Verdad? Sí, es x más c por t. Creo fundamental del cálculo. Ahora, menos de fórmula, porque hay dependencia de t tanto en el límite superior como inferior. Entonces, menos, ese menos va de fórmula. La derivada del límite inferior con respecto a t, que es menos c, por phi impar en x menos c por t. Ahora, evaluamos esto en cero. En t igual cero. Y nos queda un medio de, bueno, puedo sacar la serie, factor común de hecho. De medios de, phi prima impar de x menos phi prima impar de x más, aquí puedo sacar otra serie, factor común, y me queda un medio de phi impar de x más phi impar de x. Entonces, aquí vea que se cancela, ni siquiera hacía falta calcular la derivada de phi impar, pero aquí está, se cancela. Y aquí tenemos dos veces lo mismo, así que se va a cancelar con el medio de aquí. Así que nos queda phi impar de x. Pero de nuevo, la x que nos interesa evaluar en todo momento, ha sido x mayor igual que cero. Y aquí también nos interesa verlo para x mayor igual que cero. Y por la definición de phi, de si impar, esto es igual a si de x. Así que de momento, nuestra propuesta satisface la ecuación diferencial, satisface las dos condiciones iniciales, solo hace falta que satisfaga la condición de frontera. U de x, 0, que sea igual, perdón, U de 0, t, que sea igual a 0. Entonces tendríamos un medio de phi impar de c por t más phi impar de menos c por t más 1 sobre 2t la integral de menos c por t hasta c por t de c impar de s. Ahora, como sabemos que la t es mayor que cero, entonces sabemos que esta cantidad es positiva y esta cantidad es negativa. Entonces, evaluando según la definición de phi impar, esto es phi de c por t y la otra es menos phi del negativo de esto, sea de c por t. Ahí ya vimos que se canceló esta parte. Para la integral tenemos 1 sobre 2c y esta integral la vamos a separar en dos partes porque la función está seccionada según sea menor que 0 o mayor que 0, así que vamos a separar en la parte de menos c por t hasta 0 sin par de s más la parte desde 0 hasta c por t de phi impar de s sin par de s mejor bien. en esta así como están colocados nosotros sabemos cuál es la forma real de sin par entonces tenemos 1 sobre 2c multiplicado por esta primera parte es la integral de menos ct más 0 de menos si menos si de menos s de s más integral de 0 a t de phi no de si de s de s ok ahora aquí vamos a hacer un pequeñito cambio de variable vamos a hacer el cambio de variable que de s vamos a pasar a menos s entonces el de s va a pasar a ser menos de s y los límites de integración aquí el 0 evaluado en menos s o cambiando la s por menos s sigue siendo 0 y el a ver permítanme es que aquí la conclusión está en estamos utilizando la misma variable pero bueno usemos otra para evitar confusión vamos a usar una w w igual a menos s entonces dw es igual a menos s el límite inferior entonces el límite inferior de s es menos c por t entonces el límite inferior de w sería c por t positivo ahora bien el límite superior si antes era 0 para s para w que es menos s sería 0 también entonces nos queda 1 sobre 2 c la integral de c por t hasta 0 de i de w por d de w aunque a ver bueno realmente no está bien así entonces fíjense en la otra integral vamos a hacer el cambio de w igual a s o sea no va a cambiar nada solamente vamos a cambiarle el nombre y a esta integral de aquí vamos a invertir el orden de los límites para que nos quede de 0 a c por t pero eso implica que agreguemos este negativo aquí y aquí pues solo hacemos w igual a s para que nos quede así entonces ya con este arreglo podemos ver que estos dos se cancelan y pues finalmente también da 0 lo cual significa que este en realidad viene a ser la solución del problema haciendo una extensión impar así que esa propuesta en realidad es la solución del problema hay otra forma de presentarla pero se la vamos a tener que ver hasta mañana porque ya tenemos el tiempo cumplido que es una interpretación un poco más cómoda por decirlo así de de la solución entonces esa la vamos a revisar hasta la clase de mañana y hoy vamos a quedarnos hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o duda antes de que terminemos bueno entonces lo último que les comento es que para para mañana les voy a tener listos los ejercicios para la la tarea de la segunda unidad para que lo vayan trabajando y pues solamente eso lo demás tengan feliz tarde de mañana gracias